¡Dale campeón! ¡Dale, dale, 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 campeón! ¡Dale, dale, 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 campeón! ¡Vamos a arranque más! Simplemente esperé este momento Yo sabía que tenía que llegar No es culpa mía tu mal momento Hay alianza, la tenías que embarrar Y ya ves, hoy te tengo ante mí Pidiéndome que te ayude Rogándome que no pierda Años atrás, tú te burlabas de mí Y ya ves, la historia castiga No te ayudará ni la mesa Compadre, qué risa me das Tu hinchada te echo al olvido Qué pena toda esta vergüenza Yo no me echaré en el partido Compadre, qué risa me das Tu hinchada te echo al olvido Qué pena toda esta vergüenza Yo no me echaré en el partido Dale, 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 dale ¡Oh, oh, oh! ¡Universitarios! ¡A la noche! ¡Especina donde va!